Hola niños, ¿cómo están? Esta vez en el área de ciencias naturales vamos a tener la clase de partes de la planta. Ese es el tema de nuestra clase de hoy. Así que pongamos atención y observemos nuestra pizarrita. Aquí tenemos las plantas, que son las plantas, son seres vivos, son útiles para la alimentación y la medicina. Cuando nosotros tenemos nuestra plantita en nuestro jardín y nos da algún fruto, de esta forma nosotros podemos alimentarnos de ella. De igual forma tenemos plantas medicinales que nos ayudan cuando tenemos algún dolorcito de barriga. Entonces de esta forma también nos podemos servir de las plantas. Por eso hay que cuidarlas muchísimo. Ahora sí, vamos a ver cuáles son las partes de la planta y cuál es la función de cada una de esas partes. Vamos a observar aquí, partes de la planta. Podemos ver esta imagen donde consta señalada cada una de sus partes. Hojas, flores, frutos, tallo y raíces. Observe. Muy bien. Luego de observar esta imagen donde muestra las partes de las plantas, vamos a ver qué función cumple cada una de estas partes, que son muy importantes. Tengo aquí raíz. La función de la raíz es que sujeta a la planta al suelo. La raíz es la que sujeta la planta para que esté en el suelo, fijándola al suelo. El tallo, o llamado también tronco, es el que sostiene a la planta y transporta alimentación para ella por medio del tronco. En las hojas son las que fabrican su alimento y respiran. Las hojas a las plantitas les ayudan a respirar. Tenemos por aquí las flores, son sus órganos de reproducción, ya que por medio de las flores ellas pueden reproducirse. Y por último tenemos los frutos, son los que guardan las semillas. Algunas plantas no tienen frutos, pero las que sí tienen son las que guardan las semillas dentro de ellas para que pueda haber otra fruta después. Para que podamos nosotros de esa forma también obtener otro fruto de la misma planta. Estas partes de la planta que nosotros hemos podido escuchar y observar, las conocemos, todos las conocemos, pero de igual forma hay plantas que son muy distintas unas a otras. Hay plantas que no presentan flores, hay plantas que no presentan frutos, pero eso lo iremos aprendiendo en el transcurso de las semanas. Por ahora hemos conocido las partes de la planta, la función de cada una de ellas, muy importante para nosotros y saber que lo importante es cuidar las plantitas, porque de ellas nos alimentamos. Así que mis niños, esta es nuestra clase de ciencias naturales. En nuestra clase virtual vamos a poder seguir comentando y me comentarán qué clase de plantitas tienen en su casa. ¿Sí? Nos vemos. Bye.